Yeah, yeah Acaba de comenzar La celda de Bob Aquí te pones al día con lo que pasa en el hip hop Música, entrevistas y mucha información Para tu cabeza y tus oídos Esto es La celda de Bob Hola a todas y todos, sean bienvenidos a una nueva transmisión De La celda de Bob En esta temporada, quinta temporada Que ya agarró un vuelo rico Por fin estamos ya al día con todo el material que se ha hecho en el último año Tomó forma de temporada Y ya está disponible esto en todas las plataformas donde ustedes lo puedan ver Y para seguir con este camino de ir recorriendo, conociendo gente Rescatando historias, rescatando vivencias Sacándole la esencia linda a las personas que me gusta a mí compartir A través de estas breves O no tan breves de repente entrevistas o conversaciones Hay alguien que yo tenía ganas de entrevistar hace mucho tiempo Mucho tiempo De hecho esta historia, esta entrevista Pero por fin estamos aquí compartiendo un desayuno A las 9.30 de la mañana Un poquito más Un cuarto para las 10 Un cafecito Y ahí está mi compañera ya tomando su tecito Ella es Fran Cortés Bienvenida Francisca Gracias, gracias Fran Francisca es muy larga Fran, ¿cómo estás? Bien, bien tomándome mi tecito Disfrutando esto Este año 2020 es más extraño Pero dentro de todo dándole Pero ya es súper bien Para quienes no conozcan a Fran Cortés Una breve introducción Muy breve Te lo resumo así nomás Yo conocí a Fran por su impecable trabajo Que viene desarrollándose algunos años Digamos ya tres años, Fran Tres años Un poquito más de tres años Un poquito más de tres años La edad de mi hija Registrando Desde la calle Hasta ya los grandes escenarios Partiendo Con la convicción De registrar fotográficamente Las batallas Las batallas de freestyle Partiste en DEM Si no me equivoco Sí Y te oficializaste ahí Creciste junto Como creció el proyecto Ellos confiaron en ti Tú confiaste en ellos Y finalmente eso Ha sido próspero Para todas las personas Y has visto crecer Vidas, carreras Y así tú también Partiste de niña A ser ya Una mujer reconocida En el circuito Digámoslo no solo chileno Sino que también Te ha abierto la posibilidad De llevar lo tuyo A distintos escenarios También del continente Digámoslo así Así que es un bonito Es un bonito registro El que tú has hecho A través de tu cuenta De Instagram principalmente Donde has capturado Estos momentos Varios momentos Que son para los amantes Las amantes del freestyle Que son bastante históricos Y ha estado ahí Ha sido la persona Responsable de eso A mí me llama mucho La atención esto Fran Porque yo con el tema Del freestyle Sin tener como un discurso Así anti freestyle Ni nada de eso Creo que mi generación Que es que viene un poco antes Nos quedamos Un poquito atrás con eso Algunas personas No todos Pero Yo recuerdo los años En que hace una década Incluso un poquito menos Cuando el rap chileno Era capaz de llenar Plazas Teatros Salas de conciertos Festivales masivos Había también Una muy buena generación De gente Que se encargaba De los registros fotográficos Después había varios medios De prensa Que ahora quizás Ya no hay tanto O no se toman tan en serio El tema de cubrir O generar reportajes Pero ahí había harta gente Que registró esos momentos Y al desaparecer Toda esa escena Lamentablemente Dejé de ver Ese compromiso Que veía Entonces Al verte a ti Y tus colegas También veo Una nueva generación De estar donde hay que estar Y ser parte Del documentar la historia Así que te agradezco También ese lindo trabajo Que has hecho Porque para la gente Que de repente Nos queda un poco atrás Ha sido una forma También de mirar Y conocer Y verlo internamente O sea no solamente La foto posada Sino que la foto Con la emoción Con el sudor Con la vena Con la baba aquí Con el punchline máximo Y todo eso Y esa emoción Es la que se transmite Se agradece Y se comparte Pero Fran No es solo eso Al descubrir a Fran Con su Instagram Me parece que Tiene una personalidad Que se puede rescatar Desde muchas formas Yo me divierto mucho Sin conocernos Hemos conversado Bastante Me gustan tus ideas Me gusta La energía Que entregas Que compartes Siento que Tu presencia A no sé A las redes Se puede decir O a la cultura O a donde estés Es un aporte Que viene igual A cambiar cosas Y eso está bueno Que lo podamos conversar Que quizás son Visiones mías Pero ahora Conversando contigo Me imagino que Vamos a ahondar Un poquito más en eso Así que ¿Estaré errado O no estaré errado? ¿Qué dices tú Sobre mis percepciones? Para nada ¿Te sientes luminosa? Radiante Bacana Siempre he dicho Pero No Es muy cierto Lo que dices O sea A ver Yo empecé Con un proyecto Así como algo Como si nada Y después Me empecé a dar cuenta De que Estaba Marcando la historia Y después me dije Loco Estoy haciendo historia Capaz que No sé Capaz que no con mi nombre Pero sí con mi fotografía Entonces Ser una persona Que No sé si marcar la diferencia Pero estuvo ahí En ese momento En unos años más Yo creo que voy a entender bien Cuando la gente me pregunta Así como Fran tú estuviste En esa batalla O en ese evento Y es como Sí Estuve ahí Y en ese momento Que estuve en ese evento Yo solamente lo estaba disfrutando Lo estaba pensando Así como Estoy marcando la historia No Solamente disfrutando Pero Eso Sí Tienes mucha razón En muchas de las cosas Que dijiste Es que Está eso del instinto Y el estar ahí Porque tienes que estar ahí Tú no sabes Lo que va a pasar después Tú no sabes Que gracias a eso Te van a conocer Que gracias a eso Vas a poder viajar por el país Que gracias a eso Te van a hacer de un nombre Tú estás ahí Porque nada Querí capturar ese momento Que nadie más estaba capturando Entonces Me reconozco mucho En esa parte de la historia Que es decir Bueno Ahí estaba Uno después no sabe Lo que pueda pasar ¿Cachai? Donde te pueda llevar la historia O quizás Qué importancia tuvo Haber estado en el momento adecuado Pero Simplemente Usaste el ultra instinto Y tu instinto Te lleva ahí a estar Y Sí Y el día de hoy Bueno Tienes varias Varias medallitas A tu favor En reconocimiento Por tu trabajo mismo ¿Cachai? Que eso es lo que Se rescata El trabajo hablado por sí solo Y Y bueno Ya ahora No estás solamente en DEM Los circuitos Están Entreconectados entre sí Se han interconectado Y has estado en distintos momentos En distintos Certámenes O competencias O finales De distintas categorías Y de alguna u otra forma Lograste Profesionalizarte Haciendo lo que te gusta Y yo creo que eso es valioso Eso es valioso Porque esa escuela Esa escuela Es la calle misma Porque yo no sé Si una universidad Estudiando Cinco años Fotografía Como nos enseñan Aquí en Chile Si cinco años De fotografía Sin desmerecer a la gente Que hace esa carrera Realmente te da Lo que te da La experiencia misma El salir a terreno El estar ahí El aprender El encontrar Tu forma Tu estilo Tu identidad Por eso me salí de la carrera Porque yo estudié fotografía Pues yo estudié fotografía Dos años De cuatro Y me salí Porque Bueno no sé Eso depende de cada persona Pero yo Sentí que ya estaba estancada Yo sentí que cuatro años Eran demasiado Para estudiar fotografía Que en Chile Siento que me Y además Estaba entre medio De las batallas de freestyle Y en mi carrera Como que no apoyaban Tanto las batallas de freestyle Decían así como Que no iba a ganar nada Y yo estaba poniendo Mi tiempo en eso Y además de la universidad Pero hubo un momento En que ya no podía Hacer las dos cosas Y ya estaba muy colapsada Con la universidad Estaba estresada Y decidí salirme Y fue la mejor decisión Que he tomado en mi vida Porque me salí De la carrera de fotografía Pero no dejé la fotografía Empecé a practicar A practicar A salir a terreno Demasiado A aprender de otros fotógrafos Y creo que ha sido La mejor escuela que he tenido A aprender de otros amigos O de otros colegas Aparte obviamente Ser autodidacta Estar con YouTube Clases Curso Y todo eso Yo creo que aprender De un colega O de un fotógrafo Es un muy buen aprendizaje Asistiendo Yo asistí A muchos fotógrafos Antes de Hacer mis propias sesiones O mi grande experiencia Entonces Habla un poco Del negocio Que es la educación en Chile Que es como Hay carreras que Claro También necesitas Hay una instrucción Unos conocimientos básicos Prácticas Y todo lo que tú quieras Pero Una buena carrera fotográfica En cualquier país La haces En un curso intensivo En un año A lo mucho dos años Pero ya El resto es Andan a dar Y aquí siento Que te alarga Yo no sé Si te alarga demasiado Yo me acuerdo Que una vez Yo trabajé En un hotel Por cuatro años De Garzona Y me acuerdo Que una vez Un chileno Que No vivía en Chile Pero venía De vez en cuando A Chile Y se quedaba en el hotel Me decía ¿Cuántos años tienes? Yo tenía como 19 En ese momento Y le decía Que estudiaba ingeniería En la carrera anterior Que intenté estudiar también Y yo dije Que eran cinco años Y me dice ¿Tanto? En otro lado Son dos años Y listo Me dice Mejor ándate de Chile Ándate de Chile Y estudia afuera Siempre me quedo Marcando esa cuestión Bueno no le hice caso Y seguí estudiando aquí En Chile Pero Yo quiero terminar Mi carrera afuera En verdad Yo me siento En deuda Con el tema De De tener mi carrera No sé Yo siento que ya la terminé No Nica Faltan por aprender Muchas cosas Pero yo creo que Estudiarlo afuera Ya voy a aprender Otra cosa Totalmente distinta Una visión Totalmente distinta Porque aquí en Chile No lo voy a negar Aquí te meten Puro Mucha Y a veces No sé De la malla La mitad Te enseñan bien Y la otra mitad Te enseñan puras huevas Para rellenarlas Y extender el año Nomás Y estar gastando 350 lucas mensuales 400 lucas mensuales Solamente mensualidad Sin contar los implementos ¿Cachai? Para que te extendas Cuatro años Y sigas gastando plata Y ni siquiera eso Está yendo Deuda En un CAE Eso me pasa a mí No Entonces Ya es tiempo Entender que no es Una buena inversión En general La educación en Chile Dependiendo lo que quieras Pero Claro Entrar a fotografía Es de partida Entenderlo desde lo análogo Que te hacen comprar el rollo Y vamos Desde lo más básico Que es lindo Es romántico Pero después Ponte tu cámara buena Y lente Y nunca sacaba la inversión Entonces Es mejor Siento yo Invertir En ti O sea Tú me dices Claro No tengo mi carrera Pero tienes una carrera ya Tienes un recorrido Y Trabajas en eso Ya no trabajas Para pagarte Que te digan que lo hiciste Ya no trabajas en un hotel Para que digan Ahí tienes su sueldo Para que pagues su carrera Y se endeude No De alguna forma Te va Alimentando Y el aprendizaje Que se puede Quizás tardar 10 años Que tú te sientas pro Pro ¿Cachai? Bacán Y viva los procesos Que tú quieras Y salir del país Y todo eso Pero no es tiempo perdido Ni entregado No Para nada Lo que me encanta A mí es que siempre Estoy en terreno Todo aprendizaje que tengo Estoy sacando fotografías Estoy aprendiendo de alguien Mientras aprendo Practico enseguida Entonces eso es lo que me gusta De ser como autodiver Entonces siempre estoy practicando Siempre estoy haciendo Siempre Bueno Igual La fotografía para mí Es una relación muy personal Que tengo Yo no Ya lo vi como hobby Pero para mí Es mi vida completa Es una cuestión de que Yo digo Estoy casada con la fotografía ¿Cachai? Yo pasé por mi proceso Así como que Nos conocimos Amigos Poloneamos Y después nos casamos ¿Cachai? Porque en verdad Yo tengo un compromiso De por vida Con la fotografía ¿Cachai? ¿Hubieron responsabilidad efectiva En ese proceso En este camino? Sí De ambos Sí Pero Igual Fue un proceso Como de dos años ¿No? Yo creo que un poco más Y hasta hace poco Yo creo que Cuando me salí de la carrera Fue mi matrimonio Yo creo Esa era la ceremonia De matrimonio Fue cuando me salí de la carrera Porque yo estaba muy frustrada Yo decía Si no sigo con la carrera en volar No sigo con la fotografía Y mi otro yo decía No, pues Fran Si podés seguir con la fotografía Sin tener una carrera O un cartón ¿Cachai? Entonces Ahí yo creo que Tuve que tomar Ni siquiera No, pues yo quise Tomar ese compromiso Con la fotografía De por vida Que de aquí en adelante La fotografía Estar al lado mío En las buenas Y en las malas Y bueno Ha sido lo mejor De verdad Que la fotografía Me ha dado momentos Que ni yo me la creo Yo no pensé Que los 25 años Iba a estar así Ni cagando Y todo esto La fotografía Me la ha dado Y de verdad Me ha tenido demasiado contenta Alto y bajo No voy a negarlo El arte yo creo que En general Es Primero Tolerancia a la frustración Y con alto y bajo Puede pasar cualquier cosa Pero si lo amas Y de verdad Va No importa Nada Tenés que estar al lado de ella Y tiene mucho también Que ver El conectarse con el presente Más allá de mirar el objetivo O sea Igual Todas las personas Tenemos algún objetivo Y esperamos algo En algún momento Pero Retomando tu caso Es como Bueno estoy aquí No sé lo que vaya a pasar Y ahora dices Puta A los 25 años Estoy mejor De lo que a lo mejor Hubiese pensado Que iba a estar Por otra vía Porque me he mantenido En un presente Que todos los días Construyo O sea Te levantas temprano Trabajas Hacer lo tuyo Si separas la fotografía Tienes ya la capacidad Para desenvolverte En distintos business Y ser estratega Y ya Tienes tu nombre Dentro de lo que te permite Un circuito Y Y saber Hacer uso inteligente De eso O sea Creo que yo Es lo que más rescato Un poco De cuando te veo De lo que transmite Lo que hablaba un poquito Cuando comentaba Quien era esta Fran Cortés Con la que yo quería conversar ¿Por qué las batallas Fran? ¿Qué te llaman las batallas? No entiendo ¿Por qué decidí las batallas? Como que Yo no conocía las batallas Cuando llegué a la Llegué Onda Mi hermana Es conocedora del hip Cuando escuchábamos Un poco Tenía a sus amigos Escuchaba Y ahí iba a tocarte Y cosas así Yo no tanto Pero me acuerdo Que una amiga de ella Me invitó Así como Oye vamos a la AA Mi hermana no estaba En ese momento No me acuerdo Si estaba trabajando ¿No? Y mi amiga quería ir Y siempre iba con mi hermana Entonces me dijo A mí y fue como Ya vamos En volada Había escuchado un poco Así como De las batallas De gallos Ni siquiera le conocía Como batallas de fritas Batallas de gallos Y con su cueca Echaba como un tal Kaiser Pero ni siquiera recordaba Su cara Ni nada por el estilo Y fui a eso Y me gustó Fue así Yo soy No sé Si es muy Muy de mis signos Muy yo Muy qué Pero lo vi Me gustó Y fue una sensación De que Loco Tengo que fotografiar esto Bueno estaba recién Comenzando como Mi carrera de fotografía Y cuando comencé Tu carrera de fotografía Foteáis todo Amáis todo Para fotear Lo que sea Hasta lo más mínimo Quieréis fotearlo Entonces estaba justo En ese proceso Estaba haciendo Yo circo Así con fotografías De circo Para mi proyecto En la universidad Y Pasó esto del freestyle O sea La doble A Cuando fui Y fue como Loco Quiero hacer esto No tenía idea de nada No sabía nada No sabía Ni siquiera lo que era Un push Nada Nada No tenía idea de nada Dije No sé por qué Lo hice No basta Y ahí Empecé a informarme Y todo se empezó A dar Esa es la cuestión Yo creo mucho En las señales En la fotografía También me pasó Que mi primera cámara Me la compré Porque un loco Me la ofreció Y todos mis implementos Que yo tengo Como que han llegado Así como que la fotografía Llegaba a mí En el freestyle En el freestyle En lo mismo Lo conocí Y fue como Ya Quiero hacer de esto Y justo El único contacto Que tenía Algún rapero Que cuando estudiaba Ingeniería Lo conocía Así como que sabía Que hacía metros Y cosas así Cantaba los metros Yo le dije Oye ¿Sabes qué? Estoy empezando a conocer El tema de las batallas El freestyle ¿Tú cachai? Algo de eso Voy a dar el contacto De una persona Que sí sabe Y me lo da Justo me da el nombre De Cayo ¿Cachai? Justo me da el nombre De Cayo Y fue como Yo no tenía idea De quién era Cayo Hablé con él Y Cayo me dio Tres eventos Distintos Y yo fui nomás Fui a los tres eventos Fue un fin de semana Agotado Imagínate Viernes, sábado y domingo Desde las Tres, cuatro de la tarde Hasta las nueve de la noche Viendo qué es fotear ¿Cachai? Y... No, pero me gustó Caleta Y ahí empecé a entender Un poco más de las batallas Y yo creo que de a poco Empecé a encariñarme Con las batallas Obviamente Me gustó Por eso lo quise fotear Pero Tener un interés Para tener que aprenderlo Eh... No sé Empezó de a poco De a poco Lo mismo que pasó con la DEM La DEM me decía como que Llevaba como seis meses en la DEM Y dije Oye, ya estoy con la DEM Así como soy parte de la DEM Y como Los cabros me dijeron Sí, ya eres parte de la DEM Así como Fue muy No sé Fluyó nomás ¿Cachai? Pero Eso Eso No tendría Y explicarte así como Un porqué Las batallas Específicamente Solamente Nació Se presentó Se presentó Se dio Y me gustó Así fluyo yo Algo que Que también rescato Que bueno Lo hemos hablado fuera de entrevista De tiempo atrás Eh... Me acuerdo Que Que hablamos respecto al tema Por ejemplo Tú decías No me siento partícipe O no sé O seguidora De la cultura Hip hop Con todo este tema De las batallas De cómo se ha Crecido Se ha masificado Y todo Hay harto debate interno Porque Esos debates interno Es como una logia Amazónica Que está todo el rato Viendo qué es lo Qué es lo que está bien Y qué es lo que no está bien Eh... No, también Soy parte de lo mismo Un poco Estoy ahí como en el El... Claro Por ahí nomás Así como Entre que salgo Y no que no salgo Pero ya a esta altura El partido Yo creo que ya no hay mucho Que decir sobre Si es verdad o no es verdad Eh... Finalmente Todos los años Para la batalla que sea Si es televisada O si es lo que sea Van a hablar igual la gente Porque Se preocupan de hablar De lo que hace el resto Pero yo rescato Rescato principalmente Bueno, esto Tiene un origen Eh... Y ha desarrollado Su propia... Su propia esencia Se ha profesionalizado De su propia forma Y a mí me parece Personalmente Una consecuencia Más de lo que también Es actitud bien hip hop ¿No? Eh... Yo no creo que sea Tan necesario Ser parte O sentirse parte Sin embargo Me parece que esta actitud Es súper hip hop Es llegar a ser Convertir Entrar Darle Eh... Y representar Principalmente Que es como lo que Eh... Compartir Crear Generar comunidad Confiar Me parecen valores Que a veces nos pasamos Por alto Los tenemos como súper Súper incorporados La gente que nos sentimos Súper hip hop Pero nada Yo veo lo que pasa Más allá de decir Oye ese loco es rapero No es rapero Tiene una actitud Tiene una actitud Que nace de ahí De alguna forma Lo que se ha hecho En el hip hop chileno O mundial Ha influido En que esto exista Y que ahora Bueno no necesariamente Tengan esta cruz De decir Oh el hip hop Tiene que ser así Sino que no Nos profesionalizamos En una disciplina Hacemos nuestra carrera En base a esa disciplina No te metes con nadie Y ahí Cada quien tomará Sus propias conclusiones Si le gusta o no Pero en tu caso De sentir Que también está En un circuito En un circuito Que también es así Es de competencia Es de mucha hermandad Es de mucha actitud Por supuesto Pero también Es de harta competencia Y un circuito Dominado Como todo lo que domina Esta cultura Desde el hombre Y estoy sabido Representar bien con eso Me encanta Esa vea me encanta Porque Realmente Yo no quiero entrevistar Al freestyler Que la lleva No me interesa Me interesa entrevistar A ti por ejemplo Porque creo que Hay harta esencia ahí Y lo demás Bueno va a tener La otra persona Veinte mil entrevistas Para hacer Pero creo que Que tu caso Igual es más A mí por el menos Me llama más Como lo has visto Tú el estar ahí El estar ahí Y el tener que decir Bueno Aquí hay que cambiar También conductas Y también Tú tienes una voz De eso O sea Quizás no está ahí No está ahí Rimando en la batalla Pero igual te veo Tu historia Tu contenido en redes sociales Y te manda Y punchline Que Deja muerta La vida de la escena Sí Es que igual Cuando yo llegué A las batallas No sé Siento que tampoco Tenía como Mi estilo O no sé No estaba La Fran 100% formada Estuve muchos años Intentando encajar En la sociedad Así como Sacar una carrera Estudiar ingeniería Y todo eso Y cuando entré Estudié fotografía Hubo un cambio Mío de 180 grados Y cambió Mi manera de vestir Mi manera de pensar O sea Ya no era una Fran Común y corriente Era una Fran artista Y yo siento Que ser artista Es un cambio Completo Y justo también Entró en el freestyle Me empezó a gustar Demasiado el hip hop Empecé A culturizarme Con el tema del hip hop Saber en general Lo básico Siempre voy a estar Aprendiendo el hip hop Es algo que lleva Tantos años Que es una cuestión Que lo aprendí De la noche a la mañana Entonces Todos los días Aprendo algo Igual que la fotografía Y Pucha que ha costado Desde que llegué Al principio Yo era súper así Como pollita Yo no cachaba nada Ni siquiera mi manera de vestir Pues yo me vestía Súper simple Porque estaba justo En ese proceso de cambio Pero De a poco Empecé a implementar Empecé a formarme Yo así como Me empezaba a gustar La ropa Y la ropa que yo quisiera Lo que a mí me gustaba Y lo que yo me sentía Cómoda Me empezaba a gustar La música Que a mí me gustaba No que la gente Se guía O cosas así Y Y nada Fue como que ya Empecé súper pollita Con mi ropa Sin actitud Ni nada Y yo creo que igual El machismo Me ha ayudado Cacha Lo que estoy diciendo El machismo me ha ayudado A sacar un carácter Fuerte igual O un carácter De tener un respeto En el círculo De donde yo estoy Pero Nunca ha sido así como Brígida No, no tanto Solamente que Me molesta El tema de las faltas De respeto Como entre humanos Entonces Yo siempre me he mostrado Tal cual soy Y si existe una falta De respeto Yo la digo al toque No me quedo callada Entonces Con los cabros Siempre ha sido así Desde el principio Y además Yo igual Cuando llegué a las batallas Me puse igual Medio estricta Onda Yo no hablé Con los freestylers Por tres meses Más o menos Tres, cuatro meses Yo no hablaba con nadie Onda Me hablaba un freestyler O cualquier persona Así como Oye, espera Mándame las fotos Le mandaba las fotos Pero Así como Oye, ¿y cómo estáis? No, chao Listo No, nada Yo no me quería relacionar Con nadie de ellos Porque yo no quería Que me vieran como mujer Me daba la tarea De decir esa cuestión Yo quería que me vieran Como fotógrafa Que me tuvieran un respeto Porque igual allá En la escena del freestyler Al principio Igual era chacotero Que una amiga estuviera En las batallas ¿Cachai? La miraban de dos formas ¿Cachai? Yo no pensaban Que a la amiga Le gustaban las batallas De freestyler No, ni cagando Pensaban solamente Así como Que va a lucirse O va a haber Algún normino O algún freestyler Que esté así como Boom pa' verlo ¿Cachai? Pero nunca se pensó Que a las mujeres Le gustaba el freestyler Entonces Fue como Yo llegué Y se puso Un poco Un poco Ese prejuicio Pero yo llegué Al toque Tan como Estricta Que los locos Cacharon al toque Y yo no me iba En esa parada Nunca fui en esa parada Entonces siempre fui Por el lado del arte El arte El arte La fotografía Y yo voy con Mi proyecto Siempre estaba En esa Mi proyecto Mi proyecto Y ahí a poco Empezaba a darme Como el respeto De los cabros Después de estos meses Que igual fui como Pesada Digamos O estricta Cuando empecé A viajar Ahí empecé a notar Más como esa hermandad Porque yo no sabía El tema En el hipo Y todo eso Y existe la hermandad Pues cachai Y cuando empecé A viajar Te empecé a dar cuenta Mucho de la hermandad Que hay Porque Te apoyé Y entre los otros Pues cachai Mi primer viaje Mi primer viaje Fue a No sé si Viña Creo que fue Viña La primera vez Que salí a fotear Así como Por las batallas Y después fue Conce Y en Conce Ahí conocí Más gente de Santiago Que nos afiatamos Más por la gente En Santiago Y ahí empecé Hacemos las cosas Cachai Como adultos que somos Esto no es batalla Esto es algo a la par Y así he podido Generar un respeto Entre mis colegas Cachai Pero Siéndolo así Igual Tu figura También yo creo Que ha cambiado Paradigmas Al interior de eso Igual es un ambiente Más bien Adolescente De un público Principalmente Adolescente Que está En proceso De formación Que seguramente Le quedan muchos más años Para darse cuenta De cosas Desde donde todos venimos Que hay que ir cambiando El hecho De empezar a atacar Esos lugares De empezar a cambiar eso De decir Oye yo no soy la mina Que está aquí Para figurar Para lucirme Porque me gustan los locos Si no estoy ni con los locos Yo vengo aquí Porque estoy haciendo algo Y lo que estáis haciendo Es el registro de la historia Es ser parte De un movimiento De una explosión Es documentar Parte de una etapa Importante De mucha gente también Gente que tú Conociste pollita Y ahora veía Así como ya Nos van escomiendo Escenarios por el mundo Y profesionales Cachai Entonces Eres parte de eso también Eres tan Profesional como cualquiera De las personas Que han salido de ahí ¿Cómo sientes tú Igual que eso Pudo haber impactado También en tu entorno De ser También Quizás Una persona No sé si una influencia Pero inspiradora Para muchas personas Y para muchas mujeres Que dicen No me meto en esos terrenos Son terrenos de hueones De hombres De hueones Que quieren Atacarse Con humor Misógino Y decir No Igual puede cambiar O sea Igual creo que también Hubo un cambio En los últimos años Al respecto De cómo Irrumpió la mujer Y empezó a cambiar Esta cosa Que estaba como facilona El chiste fácil Y todo Y llegaron cabras Cabras jóvenes Cabras super clever Y Y Desordenaron también La casa Para Para los cabros Y hizo super bien Eso O sea Se agradece Se aspira Se valora Y uno está expectante A ver qué va a pasar O sea Cuando empezaba A ver cositas así Empezaba la irrupción De las cabras Que estaban En ese tiempo En DEM Era como Bien Aquí 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 Sí Cuando yo Vi a una Una mujer Así como que Había entrado A octavos En DEM Por primera vez Fue la adversa Ahí me acuerdo Y fue como Loco Fue bacán Yo capaz Que nadie Había entendido En ese momento Pero yo Yo era como Una de las únicas Mujeres En el círculo Visibles Que la gente Podía ver Así como Oh ok Igual hay una mujer En un círculo Por lo menos En ese momento En la DEM Entonces Ver a la adversa Fue como Loco bacán Una mujer Pasó En una DEM Que nunca había pasado Entonces como que Es bacán Sentir A poco Como las mujeres Vamos Metiéndonos En este mundo Y que yo sé Que es complicado A mí Yo creo que Gracias al arte Se me empezó a dar Gracias al respeto Gracias a la manera En que me han enseñado A hablar Igual Yo siempre me he criado He vivido con mujeres Pero en mi enseñanza He estado con hombres Siempre Es como Me acuerdo que En cuarto básico Fui la única mujer Del curso Entonces tuve que aprender A relacionarme Con hombres Pues cachai Entonces En cuarto grado Por eso te sentís Helga G. Pataki Una cosa así La verdad que sí Me falta así Como una Pero sí Pues cachai Y Siempre tuve Amigos hombres Bueno Como te dije Me he criado Con puras mujeres Pero como En el lado de amistades Siempre con hombres Entonces también Como que se me dio Así como No sé A la rápida O sea A la rápida Y también El arte El arte Y el Bueno también Tener carácter De a poco Igual Ya Ahora Tengo carácter Pero al principio Igual me pasaron A llevar en muchas cosas Pero Cuando uno aprende Dice Ok Aprendí la lección Y no me va a volver a pasar Y eso es lo que hago yo Cachai Es como Bueno He tenido muchas cosas Que de verdad Me han dolido Caleta en el freestyle Y cachai Me han pasado a llevar Yo lloraba Brigido En el freestyle Y el machismo Hubo un momento Que yo estaba Demasiada chata Del machismo Que no me valoraran Cachai Que me tenían Siempre en menos Que vaya La fran Ni siquiera la fran Como a las fotógrafas O no sé Como que había Demasiado machismo Entre medio Y el máximo Al público que hay Como tú dices Adolescente Y A veces dicen Pura hueá Entonces Como que Nosotros ya Sí Sí Entonces Cuando erís más grande Es como que decís Ya Lo dejáis pasar Ya es adolescente Está pensando Está empezando a entender Todo Cachai Pero igual eso cansa Cachai A mí me cansa El tema del filteo Me cansa Así como Yo igual No sé Yo no veo Los comentarios Yo no En youtube Nada 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 Yo he visto uno Y otros comentarios Que me han dicho Pero no me afecta Cachai Gracias a la vida Tampoco he tenido Tanto hate Porque yo no lo pesco Entonces No sigo el juego De esto Cachai Pero Eso Hoy estoy hablando Muchas cosas Y se me fue como la idea No pero está bien Está bien Dale 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 Y eso Este Este Tropestón En este despertar En esta Fran Artista En esta Fran Que sale de la ingeniería Que se descubre a sí misma A través también del arte Y que empieza a explorarse Y también empieza a sensibilizar Probablemente Bueno Siempre fue Una característica tuya Pero quizás ahora A darle un sentido Y una causa A ponerte ya como Más figura No solamente El pensar Sino Cómo la acción Va más allá El pensamiento Cómo te plantás Frente a esto Como tú decís El machismo Que vi en batallas O con el que me enfrenté Me hizo darme cuenta De tantas cosas Como de alguna forma Cómo eso influyó en ti Cómo te No sé si llamarle Un despertar feminista O cómo lo podríamos entender En un concepto Pero Pero que sí también Te hace Te hace tomar Una postura Y una acción Y decir Bueno también aquí Yo no puedo pasar en vano No puedo ser sola La que saque foto y aguante Sino que también Mi paso por acá Tiene que ser un legado Algo que sirva Algo que cambie Algo que Que realmente Tampoco es pasarse acá Y querer pegarse El chulo Y decir No yo Lo que estoy haciendo No pasar piola No pasar piola Y educar también A tu entorno Porque así como Tú hay aprendido También De mucha gente Mucha gente Todavía puede aprender Mucho de ti Y eso es lo que Lo que hago O sea Lo mismo que me dieron A mí Yo quiero darlo Y siempre intento Siempre intento Así como Cuando ahora Como te dije al principio Yo asistía a fotógrafos Y ahora que yo hago Proyectos fotográficos Invito a gente Para que me asista Y aprenda ¿Cachai? Como que No sé Veo algún amigo Que está así como Oye Me querís venir a asistir Me querís ver ¿Cachai? Siempre quiero Enseñar esto Para mí El tema de las batallas Fue algo que se creó Una cuestión Un estilo Que se creó Que lo creamos entre todos Capaz que yo principalmente Empecé a crearlo Empecé a formar O empecé a decir Loco Esto ya está semi armado Formémoslos Y ahí empecé yo a formarlo Darle un estilo Así como Los tipos de fotos En qué momento sacar la foto ¿Cachai? O cómo sacar fotografía En un círculo de batallas Porque tampoco es fácil ¿Cachai? Te limita bien el espacio Cómo haces para que Todos los fotógrafos Saquen fotos ¿Cachai? Todo ha sido Es terreno nuevo Para mí Bueno al principio Empecé sola en la DEM Pero empecé a estar Tan cansada en la DEM Porque estaba Desde las 2 de la tarde Sacando fotografía Hasta las 9 de la noche Y sin sentarme En ningún momento Entonces estaba súper cansada Y en un momento Yo me fui de vacaciones Y yo lo podía dejar No quería dejar Una DEM Sin fotografía Y ahí llegó otro chico Que yo justo Lo había visto Y lo invité Y se la jugó Y lo hizo súper bien ¿Cachai? Y ahí empecé a darme cuenta De que un trabajo en equipo Es mucho mejor Y que yo no quiero ser La única en el tema De las batallas ¿Cachai? Capaz que yo He sido la que He buscado cada batalla He preguntado Oye necesitan fotógrafos Oye sé que yo hago esto ¿Cachai? Como que soy la que está Más metida en la bestia Pero me encantaría Enseñarle a otra persona De que tenga Que tenga el mismo Las mismas ganas De que de verdad Por eso me sale así Por eso No sé Por eso Como que he marcado Harta presencia Porque de verdad Le pongo demasiado Amor a esto ¿Cachai? Demasiada importancia Y yo quiero enseñarlo ¿Cachai? Porque yo no voy a estar Siempre en las batallas De esto ¿Cachai? Si yo me quiero ir a estudiar No va a haber una frena Aquí sacando fotografías Y estudiando en otro país ¿Cachai? Yo tengo que enseñarle a otra persona Intento ¿Cachai? Pero también hay que ver O que llegue la persona Que esté con las ganas ¿Cachai? Porque ahora pasa mucho Que en el tema De las batallas de freestyle Muchos quieren sacar fotografías Porque está el famoso Está el freestyle Está... Entiendo Entiendo que les guste Pero yo no lo veo así ¿Cachai? Yo lo veo de una forma Más artística La manera en que se expresa La manera en que suelta Tantas emociones ¿Cachai? Yo a veces no he sacado Yo creo que las fotos Que he sacado así como Épicas Ni siquiera son como De freestyle conocidos O algunos sí O no Ni siquiera tantos ¿Cachai? Es porque yo veo Más allá De qué freestyle es O de qué personaje es Sino que veo La parte más interior ¿Cachai? Entonces ¿Qué repertó Me van a sacar Tomarle una foto A tal persona Que la va a compartir Porque es ultra Ficha Exacto ¿Cachai? Entonces Enseñarlo Siempre quiero enseñarlo Y siempre lo estoy intentando enseñar ¿Cachai? Onda Como te dije Al principio No, de nuevo no Tres fotógrafos que Fran, no te pierdas de nuevo No ha pasado nada ¿Estás bien? Acá estoy Sí Dice que mi conexión A internet está inestable Y el corazón Ahora sí Y la conexión A internet está estable O inestable El corazón No me olvidé El corazón Mejor fumo Sabes que cuando Bueno, no sé Diez años atrás Cuando había Los conciertos de hip hop Se llenaba Y ese público adolescente Que ahora va a batallas Iba a ver Tocatas de hip hop Y conciertos Era bien chistoso Estaba siempre ahí En los conciertos Como medio Nunca me ha gustado mucho El estar ahí Me complica Pero había una responsabilidad Pero me pasaba Que también En una época Éramos pocas personas Haciendo prensa Y de pronto Se masificó Y todo el mundo Hacía fotos ¿Cachai? Todo el mundo reporteaba Y a mí me cargaba Me parecía una falta De respeto Entonces nomás Yo voy a seguir aquí Hablando Así que Silencia el micrófono Y nada Pues de repente El escenario No veía Hay artistas Pues veía Hay 5 o 6 Personas con cámara Poniéndole las cámaras Encima Tirando flachazos Disparando 200 fotos Iguales que uno Después nunca veía No sabía Y no dónde estaban Esas fotos Y se volvió también Como una tendencia Y también te parecía Decir Hay gente que igual Le gusta estar arriba Del escenario Sacando fotos Pero la calidad De las fotos Ahí empezaba Así como que A mí ya me generó algo Empecé a ir menos A eventos Y cosas así Yo no sacaba fotos Directamente A veces sacaba Pero ahí trabajaba mucho Con una compañera Con Damaris Que ella fotografió Varios momentos De hecho estuvo Bueno fuimos parejas Así que los primeros años En la celda de Bob Estábamos juntos Y era un trabajo Bien en equipo Pero vimos un poco Ese fenómeno De cuando no había Nadie sacando fotos Hasta que ella se llenó Y no había espacio Para meterse a sacar fotos Que era una hueá Así como Y Estaba lleno Y ahora Esa escena Ya no existe O sea tú me decís Ya yo si quiero salir Del país A estudiar No puedo pensar En que Me voy a estar perdiendo Las batallas Pero probablemente En dos años más Tres años más Ya las batallas Sea un término obsoleto Ya haya otra hueá Ya va a llegar Ya va a llegar un punto En que decir Ya esto fue O fue bonito en este momento Y quizás después va a vivir Otro momento Pero no tan masivo Igual hay que entender eso Porque nada es para siempre No pues Nada es para siempre Y los primeros años Yo decía Oh ya Esta cuestión igual Se ve ¿Cachai? Pero ahora yo llevo Tres años Y no No es para siempre ¿Cachai? O yo no quiero estar Para siempre Capaz que sí Va a estar para siempre Por ejemplo Aquí en Dos Calones Estuvo 10 años Yo no sé Si estaría 10 años En las batallas No Sería mucho Como que Obviamente tendría que hacer Otras cosas Aparte de las batallas Y ahí es cuando Empecé a cuestionarme De Ok Si me voy yo Tampoco es como creerme Pero Si me voy yo Habrá alguien Con el mismo El mismo amor O el mismo potencial De hacer lo mismo que yo Que este Tenga un registro De todas las batallas Porque yo llevo En estos 3 años Tengo un registro Casi completo De las batallas De freestyle ¿Cachai? Entonces Habrá otra persona Sí Y me lo cuestiona Caleta Y yo he hablado Con varios fotógrafos Gracias a las batallas He podido viajar A regiones ¿Cachai? Y conozco a varias gente En Argentina También he conocido A fotógrafos Que están recién empezando Recién empezando A tener ese cariño A las batallas De freestyle Y a los motivos Y a los motivos Así como loco Tenés que darle ¿Cachai? Yo me acuerdo que Cuando fui a Mendoza Argentina Eh Tú fui a unas callejeras Y ahí conocí a un fotógrafo Que estaba como En una de las batallas Pero así como Piolita nomás En plazo Pero me impresionó Que en esas callejeras Llegaron como Cinco fotógrafos Que estaban Bueno Nosotros dos Más tres fotógrafos Más yo creo En el círculo Y los cinco Sacando fotografías En el mismo círculo Y era como Y aquí no se turnan Aquí como que El tema de Trabajo en equipo No existía ¿Cachai? Entonces Ahí como que Yo pude Hablarle a uno De estos chicos Y decirle Oye igual Podí como Trabajar en equipo Como turnarse ¿Cachai? Porque no solamente Tú vas a estar Cubriendo Igual otra persona Puedes tener Otra visión De la fotografía O del lugar Y puedes hacer Una foto Mucho mejor que tú Pero es la misma La misma finalidad ¿Cachai? O capaz que sea La misma foto Pero es otra visión ¿Cachai? Entonces Le empecé como A explicar el tema Del compañerismo Y Enseñar lo que tú sabes Y el chico A los meses después Me decía Oye ¿Sabés que ahora Integré a una fotógrafa En las batallas De aquí en Argentina Y fue como Puta bacán ¿Cachai? Bacán que se pueda enseñar Y yo también Poder enseñar ¿Cachai? Y de a poco De a poco Yo siento que No voy a estar buscando A la persona Así como Indicada El que siga Mis legados Sino que Quiero hacerlo con todos Cada vez que yo pueda Y alguien me pregunte Sobre batalla Hermano Yo te voy a enseñar Yo no tengo Ni un problema ¿Cachai? Pero por favor No lo hagas Porque te gusta el freestyler Hazlo de corazón Hazlo porque te gusta El arte Porque te gusta La fotografía Y porque te gusta Te gusta la batalla No la foto Así Está acuático eso De decir Oye En vez de salir Todo al mismo tiempo Sacar las mismas fotos Vámonos por turno Ordenémonos Respetemos el escenario También Respetemos Que hay gente Que está en el público Que pagó una entrada Que no te quiere ver a ti Que quiere ver a la persona Que está rapeando No tu cámara encima Aquí con el flash Sí O una foto mala Aparte Porque no siempre salen buenas Porque no salían fotos buenas Porque hay un álbum Que pasaron la tarjeta Memoria completa Un álbum de fotos En Facebook Y no había un desarrollo Un hilo Una narrativa fotográfica Había una colección De fotos Tú me entendiste Sí Sí Pero oye Que me hace sentido Esa cuestión Que dijiste Fran De decir Y si no estoy yo ¿Quién va a estar? Nadie va a estar O sea Va a haber gente Pero nadie lo va a hacer Como tú Eso es cuático Es cuático Entenderlo Pero tampoco Como que quiero y no quiero ¿Cachai? Ahora no va Desde el punto de vista Disculpa No va desde el punto de vista Así como súper ególatra De decir Oye Yo igual Muchas veces he querido decir Ya no quiero ser más Esta guaya Digo ¿Para qué sigo? Quiero hacer otras cosas ¿Cachai? Ya no quiero seguir siendo La celda de Bob No quiero que la gente me conozca Por ser la celda de Bob únicamente Y que mi rol Con la gente que conozco Sea por la celda de Bob Porque quiero hacer más cosas Pero también está ese bicho Que dice Bueno y si dejo de ser esto ¿Quién va a llenar esta parte Que uno está llenando? Que es un pedacito Pero es tu parte Pues es tu aporte Y es tu Y eso también Uno igual concientiza Tú lo has vivido estos tres años Sabes que detrás de eso También hay gente Que ha sido educada O que ha aprendido de ti Que este mismo ejemplo Que tú me das Del chico de Argentina Que te escuchó Que te vio Y que va cambiando cosas Y que va aplicando Y decir Bueno esa es tu entrega Es tu importancia Igual en el juego Y que hasta qué punto Tenemos esa bendición Y sentencia Como dices HR Porque tenía algo bueno Pero en algún punto También llega a decir Como Y si ya no quiero esto ¿Qué soy? ¿Cómo vuelvo a mí? ¿Quiero hacer solamente esto? Ahí tenés que empezar A hacer otras cosas Tenés que No sé Igual es cuático En un momento Yo estaba muy full Batallas Debo trabajar Solo batalla 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 Y cuando dije Loco Las batallas No van a seguir ¿Qué hago? Empezaba a hacer Otro tipo de fotografía Tengo las batallas Y además Otro tipo de fotografía Para que no me pase eso ¿Vos cachai? Para que Porque también pensaba Y si pasa algo Y las batallas Se cortan De la noche a la mañana Puede pasar ¿No se sabe? ¿Se cortaron De la noche a la mañana? Sí Pero incluso Yo me quedé Sin nada de trabajo Incluso Este año Trabajé Bueno Volví de la gira De En marzo Y de marzo Hasta ahora La red Porque cubrí No había sacado Fotos en batalla En ningún momento Estaban las Las batallas online Las batallas escritas Pero no es lo mismo ¿Cómo iba a sacar fotografía? Eso no podía ¿Cachai? De pantalla No tiene sentido Claro Entonces Bueno Igual Algunos freestylers Yo le hice sesiones De fotos Así desde mi computador Que sacaba las fotos Igual no funcionaba Pero en fin No era lo mismo ¿Cachai? Entonces Se me fue a volar Pero si sacaba las batallas ¿Qué es Fran? ¿Qué es de Fran? Bueno Empecé a hacer otras cosas Y Bueno Si sacaban Yo decía No puede ser esto El centro de mi vida No puede Tengo que hacer más cosas Y también decía Ya Si no estoy Y si me empiezo En volar Solamente en muchas cosas Y no en el freestyle ¿Qué hago? Y ahí se me metió El tema de enseñar 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 Porque no me quiero Quedar con toda esta cuestión Yo nomás ¿Cachai? Igual de egoísta Siento yo Porque Yo tengo 25 En unos años más Voy a estar haciendo otras cosas Y capaz que el freestyle Capaz que siga siendo De un público joven ¿Cachai? Cada vez más veo Niños freestyleando Y Loco 10 años Onda Cuando ellos tengan 20 años ¿Cómo sea? Yo voy a ser mucho más grande Y en volar Ni siquiera voy a estar Pero yo quiero que esté otro fotógrafo Que tenga una visión O capaz que Vea mi registro Y sea una referencia ¿Cachai? Quiero eso ¿Cachai? Entonces Enseñar En la mejor manera Trascender Aquí En la acción En el presente Exacto Oye Fran Hemos vivido un año Estamos a punto ya De cumplir Un año Intenso Primero En lo externo En lo social En lo colectivo Que Ha sido mitad Seis meses Aquello Social Y La otra mitad Seis meses Bien para adentro Con todo este tema Del confinamiento Y que realmente Al menos Desde como lo veo yo Nos dimos cuenta Que queríamos cambiar Muchas cosas Pero estando Ya viéndose uno Te doy cuenta Que hay que cambiar Mucho desde aquí Para poder Cambiar cosas afuera Entonces ha sido Bien terremoteado Este último periodo Que hemos vivido Pero ya estamos Como frente A lo que se puede entender Como un plebiscito De una opción De cambiar Decir No queremos Esta constitución Que está claro La gente no quiere La constitución Que le damos De la dictadura Y que en el fondo Nos lleva viviendo Un sistema de vida Súper frustrado Súper lleno de cosas O sea Bueno los cabros Ahora están mucho Más resueltos Pero tú alcanzaste A ser esa generación Que decía Estoy Me siento perdida Estoy estudiando algo Que a lo mejor No es lo mío Que estoy No sé qué Hasta que te encontrá Ahí Mucha gente también De mi edad Le ha pasado lo mismo Y mucha gente Quizás no ha tenido La posibilidad De encontrar De encontrarse con eso Que te llama Para por último Ahí reinventarte Y dominarte Sino que sigue En el conducto Y dice No sé Es un tema Complejo No sé si pasará Entre tus padres Que tú veis De repente Que hay gente Que ya está Más metida En una burbuja Y que no puede Salir de ahí A que tú Tienes la capacidad De reinventarte Y desde tu Libertad Independencia Hacer muchas más cosas Pero eso Eso se ha sorteado Con la suerte Sin embargo El sistema que nos ata Que te dice Si quieres estudiar Te dasle esto Si quieres tener una vivienda Te cuesta este pedazo De tu vida Si quieres tener Una jubilación Te cuesta todos los años De tu vida Para seguir siendo pobre En el fondo Hemos sembrado Pobreza Para alimentarnos En el plato De lo mismo De decir Llevo una vida trabajando Y al final del camino No tengo nada Y queremos cambiar eso Y eso no se va a cambiar Solamente con un plebiscito Eso se va a cambiar Con un trabajo Con mucha voluntad Con mucha gente Que queramos realmente Diseñar una nueva forma De ser De vivir De sacarnos también Tanta herencia Que tenemos impuesta Y que no nos hemos dado cuenta Pero que está ahí La competición Este sistema Este neoliberalismo Que de alguna u otra forma Te vuelve Te vuelve una bestia Para sobrevivir No más ¿Cómo ves tú El tema de De llegar a este A este plebiscito Y decir Bueno Aprobamos ¿Y qué pasa después De que aprobemos? ¿Qué va a pasar Después de que aprobemos realmente? ¿Vamos a cambiar algo? ¿Acaba ahí la pelea? ¿Cómo te has involucrado tú Desde tu trinchera también? ¿Tienes cierta exposición A través de tu trabajo? Y también te veo agitando Un poco Lo que significa aprobar Pero ¿Qué más allá de eso? ¿Cómo lo ves tú? Bueno Yo creo que igual Ya el tema de esta pandemia Y todo lo que crean De esta pandemia Ya nos cambió Y este plebiscito Va a ser otro cambio más Así como Un plus De este cambio De la pandemia Nosotros ya como humanos Ya cambiamos Y en este plebiscito Va a cambiar Chile Yo creo Completamente Muchas Visiones Muchas cosas que ¿Cómo podría decirlo? Que antes solamente Como que nos hacíamos Los hueones Así como Puta No, no se puede arreglar esto Ahora sí podemos arreglarlo Entonces Vaya a tener que reflexionar más ¿Cachai? Se va a tener que hablar más Y eso es lo que me gusta Porque ahora Cada vez más El tema de la prueba Y el rechazo Se pone en la mesa Y se debate Y se abren a veces Incluso hasta mini lleguitas Sobre este tema ¿Cachai? Entonces Ya está haciendo un cambio Y va a ser un cambio A lo largo Yo creo Porque aunque haya Un apruebo Y un rechazo O sea El apruebo va Aunque el tema de la prueba Ahí no se termina O sea La lucha yo creo Que va a seguir Y va a seguir Y va a seguir Hasta que de verdad Tengamos Un Chile mejor ¿Cachai? Pero Tengamos un Chile Bueno Que nos guste ¿Cachai? Que Que estemos felices O que estemos Bien De vivir aquí en Chile Y eso es con Años Y con Hablando Hablándolo entre nosotros Porque nos callamos Muchos años Entonces lo que pasó Nos hablamos Por muchos años Desde el golpe Como que Vivimos callados Vivimos con miedo Y ahora Esta generación Esta nueva rebelión Digamos Nos ha enseñado Y los jóvenes De ahora Enseñamos A la gente De nuestro O la gente Más grande ¿Cachai? Entonces Ya está empezando Esto Va a ser un cambio Largo O constante Pero Va a ser Va a ser Ya va a haber cambios O ya están empezando Hay igual Hay un sector Bien escéptico Con el tema El plebiscito Que no Que es una trampa Una trampa De la misma elite En el fondo Que no sé qué Que bla 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 Que sí En el fondo Ese acuerdo Por la paz Y el cambio Este acuerdo Del cambio De constitución Y toda la verdad Fue un arreglo ahí Entre los mismos Buenos de siempre Que son unos No eran compañeros De nuestros colegios Son unos buenos Que están ahí En el Congreso Y que se salvan el culo Entre ellos Y sus propios intereses Pero Al menos está La chance O sea Eso se logró Con presión social Sí Con muerte Y con herido Y con injusticia Como ha sido La historia de Chile Desde que se llama Chile Pero El hecho Es decir Bueno Yo también estoy escéptico O sea Yo no creo En esta elite política Yo sé que eso va a desaparecer Va a desaparecer Desde el punto En que no sé Tú entiendas Como tú Ciudadana Fran Que tú tienes Una representatividad Importante De la gente Que te conoce Y que tú Sí puedes ocupar Un puesto En un Congreso O en una alcaldía O en un gobierno regional O en lo que sea Porque la gente Te va a conocer Y sabe de dónde viene Y entiendes la vida Como es O sea Tenemos gente En los ministerios de cultura Que no cachan nada de cultura Tenemos gente En el ministerio de educación Que nunca han enseñado En un colegio O en un liceo municipal ¿Cachai? Que no vive la realidad Que hemos vivido La mayoría de las personas Que habitamos este país Que lo construimos Ahora claro Podemos aprobar Convención constituyente Como va a ser Y como vamos a ganar En ese plebiscito Pero qué viene después ¿Cachai? Yo creo que Si no estamos de acuerdo Con alguna coma Que hayan puesto La gente va a salir A dejarla caga igual Porque no vamos a permitir Que nos digan Aquí está hecho Nosotros queremos Tener participación en eso Y si no estamos de acuerdo Con algo No vamos a callarnos El tiempo que nos callamos Con una constitución antigua Que fue tramposa Ahora vamos a ir Vamos a ir a decir No, pues esto no nos parece Esto no está bien Esto no está bien Esto no queremos Que sea así Pero es un proceso largo O sea, esto no va a acabar Aquí en octubre Del 2020 O sea, eso va a empezar No, nunca Esto es campo yeral Se empieza a poquito Se vio el lugar Se empieza a poquito Y en equipo Hay que empezar a armar Ensuciarse las manos El campo Exacto Exacto Entonces, yo veo Una oportunidad linda Es como un renacer Es como vamos a florecer Vamos a plantar una semilla Es bien romántica Quizás la idea Pero no sé Yo no tengo miedo Aquí que la gente dice Que nos vamos a convertir En Venezuela O nos vamos a convertir En Venezuela De partida Todos los sistemas De poder y de control Están ya colapsados Sea de la tendencia política Que sea En el fondo es control Y un pueblo controlado Yo creo que lo que dijiste De Del tema de que ya Hay un No hay No sé Como un ministro De De educación Que ni siquiera Es profesor Yo creo que ahora Con una convención Constituyente Se va a empezar Desde ahí Porque Es elegido Por nosotros mismos Es como uno Estupendo Estamos empezando Todo esto Pero desde ahí Desde Desde la gente Con experiencia Desde la gente Que sabe De que ha vivido Distintas realidades Desde ahí va a salir El voto O no El voto El armar No van a ser Güemes Que no tienen Idea De cómo son Las realidades Ahora Este tema De la pandemia Y del estallido Social Me di cuenta De que hay Un sinfínio De realidades Y que necesitamos Que entiendan Nuestras realidades No solamente A una elite O solamente A la clase alta O media A todos Y ahora Con esta Con este nuevo Renacer Se va a poder hacer Es que claro Ahora está Por ejemplo Que bueno Volvió hace Harto tiempo Pero la olla común Y la olla común Es organización Y encuentro popular O sea Ya no le funcionó El circo Que quisieron hacer Este fin de semana Pasado Con el No sé La guaya de don Francisco Que es lo típico De este país De oye Que la gente Saque la plata Del bolsillo Que no tiene Para ayudar A la misma gente O sea Mientras Piñera Se gasta la plata En Guanaco En Zorrillo Y en blindar A los milicos Que se roban todo Y los pagos Que se roban todo Pero Y donde está Vivimos una pandemia O lo que haya sido Este COVID Con un sistema De salud colapsado Porque nunca le metieron Plata Donde hay realmente Que meterlo O sea Agradecimiento A la gente Que se la jugó Y ha trabajado Y trabaja Y está Y ha estado ahí Dándole Pero con las condiciones Mínimas Precarias Porque al fin y al cabo Eso es Un colapso Pero el hospital militar Sigue ahí Como un aeropuerto Como un mall Un agua exclusiva Y no se presta para nada Y los milicos Están ahí en la calle Controlando con metralleta A ver si tenéis fiebre Es una hueá de control Nada más Pero yo creo que eso Eso es lo que Esta gente En la que pertenezco Lo dije como externo Pero Estamos ya cansados De eso Ahora ¿Cómo nos hacemos cargo De eso? Porque está Igual Igual está abrigio ¿No? Un segundo estallido Como lo veis tú Yo lo veo Como bien Bien violento Y no quiero Que sea violento Yo tampoco Pero Hay demasiada presión social En todo O sea Quienes mueren No son ellos ¿Ah? Quienes mueren No son ellos Yo Bueno es que hay Demasiada presión social Como te decía Onda Desde el primer momento Imagínate Cuando nos hicimos la pregunta Si no aceptan El tema de la AFP ¿Qué va a pasar? Yo ya pensaba Que ya hubiera un segundo Estallido social Si no aceptaban El tema de la AFP Como que Nosotros ya estamos Haciendo una presión social Para que se aprueben cosas Porque Si hay un segundo Estallido social Si Va a quedar igual la cagada Va a ser igual Denso Pero Es para el cambio Yo creo Es Necesario Pero No sé a qué punto Porque ahora de verdad Ya vivimos el primer Estallido social Y para mí fue doloroso Doloroso Tuve muchas emociones En una marcha Yo creo que pasé Por todas las emociones Desde risa Hasta llanto Susto Miedo De mil cosas Imagínate con un segundo Estallido social Ahora con los pacos Con mil hueas ¿Cachai? Bueno nosotros igual Ya lo estamos preparando Ya estamos cachando Cómo son los pacos Y Cómo Cómo es la represión Que hay Pero va a ser cuático Yo creo que se va a luchar Demasiado Y No sé De verdad Como que me dejaste Súper noqueada Con la pregunta Porque ¿Qué va a pasar después? Ojalá que seamos Lo más Pacífico posible Va a ser difícil Pero Y no No meternos tanto Con los pacos Los pacos son una mierda Perdón Que los cabros son una mierda Esa es la hueá No quiero que Podemos ser súper tranquilos ¿Cachai? Pero nos pueden provocar Esa es la hueá Esa es la hueá No, no Quiero que suene así como Amarillista El pacifismo De que Vamos a abrazar Paco No se trata de eso Se trata de que La lucha real No es contra esos hueones Los buenos están ahí Para generarnos Rabia Odio Todos los videos que vemos En redes sociales Que compartimos Que son actos de impotencia En el fondo Lo único que nos generan Es una rabia Un dolor interno Y que también nos mantiene En un mismo loop No nos salimos de eso Porque obviamente Hay una injusticia Es tremendo O sea, vemos los videos De lo que vive Lo que se vive en la Araucanía Que se ha vivido siempre Que ahora quizás Lo tenemos más ahí Porque también lo vimos En nuestros propios barrios En el centro De nuestras respectivas ciudades En nuestras plazas Y claro Hay una hueá Que está ahí Que está ahí Y que la vivimos Y que es súper Es súper directa O sea Es una burla Pero está Para mantenernos ahí Porque nos salimos De eso Y luego Si lo más fácil Es tirarle mierda A un Paco Y un Paco Es un buen mandado Un buen traidor Mandado Y tú podés pasar de él Y realmente Lo que hay que cambiar Va más allá Va mucho más arriba De eso Es de acá Es pensar Antes de actuar Es no irse Por ese lado En vez de tirarle mierda Al Paco Mejor Anda A una persona Que no tenga Tanta Información Sobre todo Lo que está pasando Y enséñale Es como En vez de gastar Tu energía Con esa rabia Que todos tenemos Mejor Ayudemos A que la gente Siga sacándose Esa venda De lejos Yo creo que Eso Información Yo creo que Ahora La gente Se está informando Yo creo que Muchos estamos Empezando a leer La constitución ¿Cachai? O ya empezamos A leer la constitución Desde que Dijeron que Se iba a cambiar Y se están Y se están dando Cuenta Y se están dando cuenta Es una venta Así como Que empecé A leer la constitución Así como Loco Lo metieron Con metralleta Y con sangre Desde el miedo Y desde el miedo Nos han dominado Yo creo que Lo importante ahora Es salir del miedo Ahora igual Nos tiraron Esta pandemia Y el miedo Ha estado ahí También Y nos metieron En un rollo Pero claro Antes hablaste Un poco De las emociones Sobre el estallido social También me emocioné Porque me remonté Me remonté A esas primeras semanas Del estallido A la fuerte Lo fuerte De cada día Cada noticia Cada día O sea Un día un muerto Otro día Un caso Así que Que horroroso O lo que uno También ve en la calle Y Y es cuático O las cosas Que te pasan También Lindo del encuentro De encontrarse Con más gente De empezar a hablar Temas que tú no sabías Y que hablabas O que dominabas O que tenías Un pensamiento Respecto O es que nos callábamos Porque era más fácil Reunirte con tus amigos A echar humo A ver weá A escuchar música Pero no Por ahora de repente Te empezás a involucrar Y te das cuenta Que estamos todos En la misma Que somos mucho Más inteligentes Y mucho más poderosos De lo que realmente creíamos Y Y que ahora hay que saber Hacer algo inteligente Y responsable Con esto Que hay que cambiar Una mentalidad de país Más allá de cambiar Una constitución Porque Un gobierno Un alcalde Un candidato Que ahora se habla Tanto Los posibles candidatos Tenemos un saco weá Todos los días En la televisión Y hablamos de esa persona No Tenemos Tenemos que seguir Fuertes nuestras organizaciones A nivel Territorial A nivel Independiente No solamente barrio Sino que No sé La gente De los distintos medios Por ejemplo Ustedes del freestyle Como una comunidad grande Porque una comunidad Que mueve más O sea ¿Cómo no va a ser útil E impacto social Algo que genera Millones de millones De reproducciones Que llena eventos En todos lados Que rompe récord De streaming En todos lados ¿Cómo no va a ser importante Generar cambios Desde ahí Desde lo que ya hemos construido Ya es una fuerza No estamos buscando Quién anda en la nuestra Todo estamos encontrados El hip hop está encontrado El freestyle está encontrado Lo que sea está encontrado Todo está encontrado De alguna manera Solo falta A dónde lo llevamos ¿Qué hacemos ahora Cuando estamos ahí? Seguimos discutiendo Seguimos viendo Que miras Estoy de acuerdo contigo En 9 de los 10 puntos Pero como no estoy de acuerdo En el punto En el último En el 10 Nos vamos a la mierda No Me peleo Chao Me voy de aquí Chao Lo que pasa es que realmente Desde Ideas más Más de gente Que no sé Si nos sentimos Como más de izquierda No sé que sea De izquierda a derecha En un país como Chile Pero Creo que tenemos Esa cosa como más humanista Pero finalmente Igual está tan llena de ego Que Nos terminamos siempre peleando Y desconfiando Ay amarillos juleados Y vendidos juleados Y siempre estamos Y la gente como que lo evita Así que Sí Es complicado Pero que Yo creo que Hablarlo así Esa es la solución Entre todo Aunque Y tener paciencia Y tolerancia Porque a veces Vais a recibir Respuestas que Ni te imagináis De la otra persona Pero así es el debate Pues cachai Es tener Como tolerancia A otra persona Que Lo que te puede decir De su opinión Y llegar a un debate Y decir Y tampoco tener Tanto ego No yo tengo la razón Siempre decir Ok Sí Vos la me equivoqué O capaz que Gracias Me ayudas a cambiar Un poco mi opinión Porque no estaba Informada al respecto Cachai Es tener La suficiente valentía De decir eso Cachai Pero yo creo que Nosotros Esta generación Es la que está enseñando Eso del respeto De que Si eres más viejo Tienes la autoridad No Somos humanos Somos lo mismo Y podemos pensar Distinto Pero podemos ser Adoptos O personas Que se pueden hablar Cachai Unos con menos años Otros con más años Pero somos humanos Y estamos aprendiendo Obviamente vamos a tener Siempre diferencias Pero podemos hacer Convivir las diferencias Para llegar a algo ¿Sí, po? Sí Espera un segundo Sí, tranqui Pero me estás escuchando Mi agua Sí, me estoy escuchando ¿Por qué estás buscando mi agua? No sé Por ejemplo A mí me pasa Que te lo decían antes Está como esta mirada De la gente Que nos sentimos Quizás más cercanos A un punto más de izquierda Que no lo quiero poner La izquierda De la ley política De este país Porque eso no es izquierda Porque son weones Son weones Bien alimentados Bien criados Bien educados Y con oportunidades Que no se las buscaron Pero eso va a cambiar Pero lo que voy Es como Esa necesidad Como de los que estamos De este lado De sentirnos también superiores Siendo que igual En la historia Siempre hemos perdido Siempre nos han ganado La derecha Siempre ha sido súper Súper vía Para hacer su jugada Al fin y al cabo Estamos nosotros Aunque nos vivimos Una época Estamos viviendo Las consecuencias De una agua Que pasó hace 47 años Y está súper vivo Todavía No cambia nada Bueno Pero no Al fin y al cabo Igual vivís Con un yugo Y con un miedo Y con una necesidad De sobrevivir Pero también tenemos Esa wea De sentirnos superiores Y decir Los pacos culiados Ignorantes Y cerdos de mierda Y fachos Sin talento Sin alma Porque te rayan El graffiti De la prueba Pero tenemos Esa wea Como decir Nos creemos igual Superiores Que también A mí últimamente Me ha hecho harto río De eso La necesidad De sentirnos superiores Y ver Que también eso Es bien fascista Es bien fascista Nuestra parte De sentir eso Al fin y al cabo Cuando aquí he hecho concreto Te lo Te valía Si te estáis metiendo En una pelea De Tommy Jerry En vez de construir Sí Está pasando el gas Justo Entonces Como que Te está pasando Con Bad Boy Va a pasar justo El gas Súper fuerte Entonces Como que No te voy a escuchar Del todo Muy bien Está pasando Está pasando El gas El gas Ya Ya Ahora sí A mí me pasa eso Donde realmente Siento que hay tanta soberbia Por un lado Que nos quedamos Nos acomodamos en eso ¿No? Que tenemos La cultura De nuestro lado La sensibilidad Muchas cosas Que son bien lindas Pero al fin y al cabo Nos hacen Vemos Pretenciosos Como lo que no nos gusta De ellos Lo que no nos gusta El cueco Lo que no nos gusta La gente que viene Y te atropella Que te pasa a llevar Que se cree mejor Que a ti Eso me genera A mí como Un punto de decir Pucha De repente Tenemos que trabajar Más cosas Antes de creernos Estar en la raja Porque Al fin y al cabo Que tenemos Sí Quienes se mueren Somos nosotros Quienes Quienes están esperando Que si te llega un bono Para poder pasar el hambre En una pandemia Somos nosotros Y No sé Que tanta diferencia Hay en En apuntar Con el de una persona Que Si es más ignorante Que tú O si como un camino Más fácil Bueno ¿Cuál es tu camino? Pero es que Nunca va a ser Cómo enfrentarlo Bueno Yo no lo veo así Como te dije Hay distintas realidades Entonces A veces hay personas Que saben cosas Y otras no Yo admito que soy Ignorante Millones de wea Y hay cosas Que yo sé Muy bien Entonces Me cargo cuando otro llega Y digo así como Ay yo sé más Si no tienes que ser así Loco Escúchalo a otra persona Escucha Ve como es su realidad Ve como Piensa Y después opina No juzgues Antes de tiempo Nosotros vivimos Juzgando antes de tiempo Por una mirada Por una acción Por Hay acciones obviamente Que te delatan Completamente Como eres ¿Cachai? Pero hay otras acciones Que por humanos Erramos Entonces Tenemos que conocer Un poco más Meternos un poco más Y conocer Escuchar No todo es pelea No todo Siempre pensamos Que nos están atacando Eso también pasa Bueno igual es una cosa Muy de este país De nuestra idiosincrasia Que siempre nos ponen Ponen alternativas ¿Cachai? Aprobai o rechazai Te gusta el colo Te gusta la U Te gusta el rap Vieja escuela Nueva escuela Te gusta el rap O el trap Te gustan Lo que hablamos Antes de la entrevista Te gustan Los perros Los gatos ¿Cachai? De alguna manera Siempre es como A o B Y que claro Eso te define Te define mucho Como personas Tu acción Tu pensar Pero a la vez Pucha Podí decir Yo soy súper humanista Pero tení Una forma de ser Súper fascista O no sé Tiempo atrás Veía que Guayan caleta A esta senadora La UDI La Van Rieselberg Que no La buena La buena esta La buena ¿Y por qué la estoy guayando tanto? Porque es mujer Y ahí se toma un copete Y cuando el hueón Se gastó Lo que no tiene En el 18 Curado ¿Cachai? Entonces Como que Vivimos criticando En algo que también Nosotros hacemos ¿Cachai? No sé Sin defender a la mina También Porque a mí Me parece que Le podemos sacar 20.000 cosas más Que son Que la hacen Despreciar Eso Como que vemos Lo primero nomás Lo que se nos viene a la cabeza Así como No, no Digo Hagamos manos Buscamos más Que Sabemos que puede haber Algo en contra de la persona O algo malo de la persona Pero buscámoslo A simple vista Si es mujer O ya Está copeteada O no sé O es gorda O es chica O es ¿Cachai? Llegamos a un recurso básico Que en verdad Tenemos que Sacar ese recurso básico Y informarnos Hay que tirarse buenos punchlines Tú cachai Una cosa así Hay que una oportunidad Yo que lo veo esto Como para seguir creciendo Y que Ojalá nos siga trayendo De partida Algo va a cambiar O sea Ya sabemos que algo No lo queremos más Sí Totalmente De donde venga el plebiscito O sea Sabemos que no queremos Esta constitución O sea Lo puedo poner en duda Lo que vaya a pasar después Pero Lo que sí tengo claro Es lo que no quiero Yo no quiero más Esto que ya he vivido Todo mi vida No quiero que mi hija crezca Con esto que yo ya viví Todo mi vida Que mi mamá vivió Todo mi vida Y mi papá Vivo todo su vida ¿Cachai? No Estamos cansados Ya no queremos eso Ya no queremos migajas Esa es la cuestión Porque siempre dicen Vamos a arreglar esto Vamos Y nos dan Un pedacito De las cosas Que dicen Que van a arreglar ¿Cachai? Ya no queremos migajas Queremos el plato completo Así como ¿Qué onda es lo que merecemos? Estamos viviendo en Chile Para mí un Chile de mierda Ya geográficamente es hermoso Pero Políticamente es como la mierda Entonces como que Vivimos mal Vivimos a medias ¿Cachai? Y no es nuestra culpa Entonces No Y yo también Que no sé cambios Para mí Yo no sé si voy a tener hijos Más adelante Pero Para la gente La gente que está naciendo Ahora ¿Cachai? Yo no quiero que vivan Las mismas cosas que yo ¿Cachai? Que todos queremos Cambiar esa hueá Todos hemos vivido Malas experiencias ¿Cachai? Un ejemplo Mi hermana está en Australia Se fue hace casi dos años A Australia Y me dice Yo no quiero volver a Chile Lo extraño a ustedes Y todo eso Pero Chile Yo no quiero volver No, no Qué lata Qué lata Porque Australia Es totalmente distinto No, las condiciones laborales Es distinta La explotación laboral No es la explotación laboral De aquí Es muy distinto Que trabajai Y hagai lo que hagai Vaya a vivir bien Por lo que entiendo Te pagan semanal Tu sueldo Entonces tú podías Todas las cosas son semanales Podías administrar tu plata Con sabiduría ¿No? Llegar a fin de mes Pobre ¿Cachai? Debiendo Para poder gastarte Toda la plata al tiro Y a lo mucho Que lo que nos pasa Aquí en Chile Que gasté bueno Harto también En copete Y en droga Porque realmente Vivo tan frustrado Que no me puedo dar tiempo De entender que vivo frustrado Y no voy a cuestionar Si necesito una terapia O algo Porque tampoco hay plata Para eso ¿Cachai? Entonces Sí Entonces No Y obviamente Notáis mucho Bueno Mi hermana Con mi hermana Me di cuenta La diferencia Que hay en Chile Con otros países ¿Cachai? Es mucho Mi hermana lo anotó Y encima Pasó este estallido social Y mi hermana Volver a Chile Y va a haber un Chile Totalmente cambiado O sea En dos años Cambió completamente La mentalidad De la gente ¿Cachai? La situación Hasta Como es Santiago Sí ¿Cachai? Entonces Eso No, está bien Está bien Sabía que te había encontrado Una respuesta Como por ese lado Y Y eso Por repuntar De que es importante La participación No crees que las cosas Van a cambiar Porque vamos a votar O sea Si tú estás participando Tú tienes que involucrarte No va a llegar Un presidente Hay que informar Hay que informar Hasta Mira Mi abuela Ejemplo No se informa Tanto en la tele Y todas esas cosas Pero el otro día Yo como que estaba Tomándome un té con ella Y dije Abuela A prueba Rechazo Y como que No me dijo Ni sí ni no Pero como que no le tincaba Y que no sabía Y yo empecé a informarle Igual ahí estaba empezando Una pelea Y yo dije No, le empecé a informarle Pero abuela Pasa esto Y esto otro Que la constitución Y le empecé a decir ¿Por qué se está eligiendo A prueba? ¿Por qué se está eligiendo A prueba? Una convención Constituyente ¿Cachai? Porque le estaba explicando Porque la tele te dice Pura mierda ¿Cachai? Entonces nosotros Tenemos que ser Los que enseñan Yo ejemplo ya Yo sé que tengo Así como Ah, seguidores Y todo eso Yo lo pienso Y yo digo Puta, ¿por qué me informa La gente? Con vez de ya Si publico memes Y mis cosas Pero también me sirve Para informar a gente Que no tiene idea O que se informa menos O tiene menos De información De lo que está pasando ¿Cachai? Nosotros Los jóvenes Que hay estas redes sociales Que están pasando Y tener así como Seguidores Y ser conocidos Nosotros podemos ser Grandes agentes de cambio ¿Cachai? Podemos informar Podemos abrirle los ojos A mucha gente Hace unos años atrás Tenía que esperar Que en la tele Dijeran algo Para que te informaran O que una persona En específico Te informara a ti Nosotros Por ejemplo Yo, si yo soy una historia Puedo informarle A 20.000 personas ¿Cachai? Algo que Es importante Porque si es loco Yo apruebo ¿Cachai? ¿Por qué apruebo? Por esto Y alguien lo va a estar leyendo Y alguien va a decir Oh, pasa esto ¿Cachai? Yo creo que Hay que informar Siempre informar Informarse Y informar Aparte, claro O sea Puedes tener seguidores Y puedes generar A gente de cambio Pero si el cambio No lo generas primero en ti ¿Cachai? Por gente que puede tener Un millón de seguidores Pero Tiene un contenido basura Y en el fondo Lo único que está pendiente Es alimentar su ego Y cuidar el estímulo Que le dan los likes Y la cosa Pero no No hace quizás Un uso Que a uno le pueda parecer Quizás más productivo Para sus redes ¿Cachai? Bueno, es libre hacer La cosa que quiera Pero entender eso Entender que uno Sí puede activar Una persona que motiviz ¿Cachai? Una persona que vio Esta entrevista Y te escuchó a ti Hablar que tú Le hablaste a tu abuela Y decir Hay que hacer lo mismo Pum Y de repente No es una persona Son cinco personas Y ella tenía ahí Cinco abuelas Y esas abuelas Van a hablar De sus respectivos barrios Con sus respectivas Abuelas Amigas Y de alguna forma Ese es el impacto De la piedra que tú tirás Y la ondita Que va a generar ¿Cachai? Sí Y es algo Que no lo tenés que hacer Por un momento O sea En la campaña De la prueba No lo voy a estar haciendo Todo el O sea Lo voy a hacer Todo el rato ¿Cachai? Ya primero va a ser El apruebo Pero después ya Ok salió la prueba ¿Por qué salió la prueba? ¿Por qué estamos Haciendo los cambios? ¿Por qué se está cambiando? ¿Cachai? Y informar 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 Siempre hablarlo ¿Cachai? Y yo igual me considero Una persona que sabe hablar O que sabe Controlar así como A la gente Que a veces Como Muy enojada Y cosas así Y es como Ya pero Hablemos Conversemos Yo soy como Mediador en ese sentido Entonces si tengo ese Como don Informar Pues no más Es lo que me queda ¿Cachai? Es como que lo que siento Que tengo que hacer Bacán Oye Fran Igual les he gustado Un ratito Pero no quiero irme Sin antes hablar esto Pondiéndonos en serio ¿Qué te pareció El concierto Bad Bunny El fin de semana? ¡Lo amo! ¡Lo amo! Maravilloso Es que No Faltaron canciones Faltó Zafaera Faltó Y no sé si Cantó Calleita Todavía estaba Mea No creo que no Ya Pero no Es que Creo que te había dicho Él Ese loco Hace de verdad Lo que Se te pare la raja Hace lo que quiere Lo que quiere Y lo hace bien Como que Cae justo Es tan distinto Que a la gente le gusta ¿Cachai? Entonces Todo lo distinto Que hace Llega a más gente Onda Ahora Loco Hizo un concierto Online Paseándose En un bus Por Nueva York Calle ¿Qué es la vida? No Porque La regla del juego La gente que Sigue Despacio La celda Está diciendo Que va a estar hablando El patino Está hablando De No sé ¿Por qué no está hablando Los raperos Que la están llevando El underground Y yo Descubré a Bad Bunny Con su último disco Antes sabía que existía Pero me llamó la atención Con su penúltimo disco Ya deberíamos decir Porque fue con el Yo hago lo que me da la gana Me acuerdo que Entré a ese disco Por Morbo Por Morbo De curioso De cachar el tema Con Pablo Chile Y lo puse Y después venía el tema Final del disco Que tiene esa transición Perfecta a las guitarras El tema El corazoncito El de corazoncito Sí Y es de agradecimiento Sí Y es como Oh Esta buena Y después escuché el disco O sea Después ya Spotify me lo repitió El disco completo Dije Cresta Cuando era uno Más joven Adolescente En su postura Súper rapero De decir No Si el reggaetón Es para los buenos Que quieren comer Semina En fiesta Y la weá Y uno está Vivo con el rap Consciente Y la weá Pero el rap Que uno escuchaba Igual también Es súper Súper misógino Súper Atropellador La weá Yo desde escucho música Que escuchaba en aquel entonces Y digo Qué weá Qué vergüenza Igual Qué pudor Así que vergüenza Que en mi casa Hayan cachado Que uno andaba Con estas weá Con estas frases Porque sí Está peligroso Lo que yo estaba Escuchando Igual Pero uno se sentía Más vivo Esa necesidad De creerse más bacán De creerse selecto La weá del rapero Pero cuánto perreo Nos faltó a la vida Entendiéndolo Quizás Del punto de vista Y cuando escuché ese disco Dije Me explotó la cabeza Así que Esta weá está bien hecha Y claro Medio nostalgia De un reggaetón Que escuché mucho Que quizás no lo consumía Pero estaba en la cultura popular Porque uno se sabía Todas las canciones igual Cuando no sé 15 años atrás Estaba sonando en todos lados Y Y ahí empecé a cacher El fenómeno Bad Bunny Y realmente Cuando Spotify me diga Tu resumen anual De lo que más escuchaste El año Sé lo que va a estar ahí En un cuadro dorado Porque Es la única weá Que le pongo ahí ¿Cachai? Como que me Yo creo que el 2020 No lo hubiese podido Superar bien Si yo necesito Por la compañía De De Benito Sí Totalmente No necesito Igual No Y llega al Cora Esa es la cuestión Llega directo al Cora Eso es así La chunta No es bueno Es súper bueno Su música Es muy buena Las ideas que tiene He visto Igual un par de entrevistas No me acuerdo con quién era Decía Hizo un featuring Con uno de ellos No me acuerdo el nombre exactamente Y decía Yo llegué al estudio Y el loco Ya tenía todo armado Yo tenía que hacer solamente Cantar nomás Pero el loco ya sabía Qué hacer Entonces el loco Tiene todo planeado O sea Tiene proyectos Tres proyectos En su mente Y yo creo Está creando todo el rato Entonces Y fluye Esa es la cuestión Crea y fluye Y le sale el signo natural Y fluye y es joven O sea Porque igual Se cuestiona mucho el contenido Y siempre vamos a estar criticando Me acuerdo cuando salió Compositor del año Y todos los raperos Alegando Yo me meto al Facebook Le doy yo a Facebook Y me meto y toco Y no sé qué Pero Hemos escuchado toda la vida Bueno Es que también dicen Lo mismo de otra forma No más Qué te molesta Qué te molesta Qué diferencia hay Entra un Bad Bunny Que dice la frase Si tu novio no te mama al culo Para eso que no mames De un KCO que dice Tienes un culo Te lo como Tienes un coño Te lo como Es lo mismo En el fondo Y A mí me parece O sea Que como que nos ponemos graves Cuando nos conviene ponernos graves Pero Me gusta Es verdad Fíjate Creo que es una persona En crecimiento Que es una persona normal Que no se anda así como Ah Soy el mejor Soy el quemado No Usted sabe que es bueno Y todo eso Pero vive su vida Y es Y que si hace Cuidado y responsable La va a tratar de corregir Al día siguiente No quiere mostrarse Como un ideal Que es lo que Generalmente tiende el arte De buscar idealización Y que la gente encuentre Como una figura valórica En el arte Y decir No, pues esto es normal Si andáis caliente Andáis caliente Andáis cachondo Tienes una sensación De tener una hueá Normal Si andáis agradecido Si querías agradecer A tu gente Si querías hablar De tu barrio Lo habláis también Y es humano Y es espontáneo Y si querís ser Un ostentoso Bueno, también Ostentáis Solo que Con resultados distintos Antes estaba la gente Que le pagaban Y se compraba la cajetilla De cigarros caros Y el copete caro Y ostentaba de esa forma Y le sacaba una foto Para el Instagram Pero me gusta decir Loco ahora es millonario Y quiero ostentar Son millones Pero me parece humano Me parece real Y me parece que está Con compromiso político Con Puerto Rico Y veo cosas que digo Esto es referente Este loco paró Junto con Residente Y se fue para su país Para No sé qué era Sextamente Si era como Para el ministro El gobernador El gobernador Entonces Tiene un poder Muy grande Hizo que parara Casi todo Cachai Todo el país Cachai Entonces Bacán Que tengan Como referente De ese país ¿Quién será como Un referente Si en nosotros En Chile Que pueda como Parar Chile Que llevará Tantas masas Ahora En Chile Hola Pablo ¿En Chile podría ser un poco? Yo creo que Se podría perfilar Para eso Y tendría que haber Mucho más trabajo Igual No sé si tiene Una transversalidad Con la música Creo que igual Ataca un sector Un sector de gente Que escucha Cierto tipo de música Pero un artista En desarrollo O sea Yo creo que sí Creo que Pero cada vez más Pablo Chile Va llegando a más Masa En diferentes lados Ya empezó como En un sector Pero Ahora cacho No sé A ver Pablo Chile Hace un año Hablaba con el Macro En una entrevista Más o menos Sobre lo mismo Y claro Entendíamos que quizás Podía ser lo más similar A un Jorge González De esta generación De un poco Tener una representación Popular Y que más allá Va a la acción Y que O sea Claro Nosotros hablamos Pablo Chile Pero lo que hace La coordinadora Social Chichigangue Es como en el fondo La nueva forma De hacer política Que es En los barrios Dando soluciones Actuando Conectando redes Generando Y aprendiendo De otras organizaciones Influenciando De otras organizaciones Agitando Y gente con compromiso O sea Esa gente Que está haciendo eso Así Quien tiene una Una colaboración Colectiva Del barrio Para el barrio Yo creo que esa va a ser La nueva forma Que vamos a tener que Aprender Que ya se está haciendo La nueva política Porque no tiene que llegar Un representante Que tuvo plata Para poner Para inyectar las calles Con cartel Y con weas Va a venir la misma gente Que dice Oye yo te he visto a ti Porque tú estuviste en la olla Porque tú nos conseguiste esto Porque tú estuviste aquí Porque contigo nos conocimos aquí Porque se juntaron Nuestras juntas de vecinos Ahora son dos juntas de vecinos ¿Cachai? Y ahora estamos Trabajando Y yo creo que ese trabajo Ese efecto colateral Del Del fenómeno Pablo Chile Es como Súper trascendente Súper trascendente Sí Totalmente Uno quiera decir del loco Bueno ponte Ponte los pantanos de él Y es lo que ha hecho él A la edad que tiene el loco Pero yo creo que una persona Que Porque todos esperamos Que tengan la sabiduría Una persona de 60 años Si son pendejos de 20 Pero que sí Tienen los huevos Para llevar La vida donde hay que llevarla Y llevar los problemas reales Donde hay que llevarlo Creo que por ahí va Sería lindo Tener algo así también Porque cuando Reapareció Bad Bunny Hace algunas semanas atrás Y que se había ido A inscribir Al no sé Al servicio electoral De Puerto Rico Una cosa así El loco Si hay una pura Decir Decir loco Si hay que venir a votar Porque tenemos que cambiar Esta hueá Sabemos que tenemos Caca y pichí Siempre alternativa Caca y pichí No Pues tenemos que sacar A la caca y el pichí De acá Porque Porque si no lo hacemos Siempre nos va a mandar Quejando De alguna manera Hay que actuar Y me parece que eso Y me parece que eso Es lo que hemos hablado También nosotros Todo el rato Entonces Me inspira Me acompaña Es mi bálsamo Totalmente Quería hablarlo contigo En esta entrevista Porque sé que a ti también Te gusta Es que es muy bueno Es muy bueno Si Te gusta Que te gusta más Si O sea Todas sus canciones Pero yo igual Critiqué a Bad Bunny Lo admito Que hay Bad Bunny Y el trap Y toda esa weá No me gustaba Pero sacó Oasis Creo que fue el primero No ¿Cuál es el disco En donde salió? Yo recuerdo más visualmente Que los nombres Desde el que sale un ojo Es fondo negro Ese Ya Ese Desde ese disco Y dije El loco es bueno El loco es bueno Y Me gustó Las canciones Me llegaban directo Así directo Para que sentía Entonces No Bueno No 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 le parezca bueno Pero Pero al menos No es decir Y si no te parece bueno No es malo No te gusta No hay gente que Nunca he criticado Por los gustos musicales Nunca he criticado Por los gustos musicales Ah bueno A mi hay cosas Que no me gustan De la música Pero no te voy a decir Ay como te gusta esa mierda No Porque en los gustos No hay nada Es que yo en un mundo Del hip hop Que está encuadrado Que si algo no te gusta Tú te dedicas Energía Y tiempo En decir lo que no te gusta Estás todo el día Tirándole mierda A lo que no te gusta En las redes Pero Poco nos dedicamos a decir Escuchen esto Que esto está bueno O apañen a mi colega Que está haciendo algo piola No Nos vamos a En vez de apuntar A la gente de Tubarro Que está haciendo buena música Vamos a tirarle a Bad Bunny Porque en no sé qué país Le dieron un reconocimiento Como compositor Sí Pero no A mí me iluminan los días Benito Así que Yo le tengo Tanto agradecimiento Demasiado Cuando sea vieja Voy a decir Loco Voy a poner Bad Bunny A todo chancho Porque tengo 60 Oye Fran He sido bien disperso Disculpa Yo sabía que iba a ser disperso Pero ¿Hay algo que tú quieras agregar? Que De lo que hemos hablado Que se me haya ido En esta locura No Creo que Hemos fluido Hemos hablado De varias cosas Sí De muchas cosas Y en verdad Igual ha sido distinta La entrevista Porque A mí siempre me han preguntado Así como ya ¿Cómo han sido las batallas? ¿Cómo han sido las...? Y hablar todo el rato Batallas, batallas Aquí hablamos de más cosas ¿Caché? Entonces me gusta Que conozcan Aparte de la Fran de batallas Porque como hemos dicho Yo no voy a estar siempre en esto Que conozcan a la Fran Cortés La que tiene Pensamientos distintos La que Todo lo que hemos hecho ahora La gacha Que me han conocido Un poquitito más Oye la Fran Y no solamente Fotógrafa Batallas También tiene otros proyectos Los cuales participa Que podrías aprovechar También de hablar de eso Para ponerlo aquí En la descripción También donde pueden encontrar Tus emprendimientos Y esas cosas lindas Que te hacen Una persona libre Contenta Satisfecha Con su presente Y que comparte Esa cosa linda Que tiene la Fran Que llenó aquí La cena de colores bonitos Así que ¿Qué más está haciendo Fran En este momento? Yo en este momento Por todo lo que pasó Entre estallido social Y pandemia Estoy vendiendo ropa Americana Tengo mi tienda Que se llama Me veo ficha Con X Y Me veo ficha Esa es la cuestión Verse bacán Bueno es que Me ha pasado así como Ya pero que es verse ficha Mi mamá no entendía Lo que era ficha Y es como Ficha es Vestirse bien Pero sentirte Primero que todo A gusto Con lo que tú te vistes Y combinado Y que te sentás Power Eso es como Que te dé seguridad Como te vistes Yo creo que es una persona ficha Que te gusta como morir Pero te da seguridad No es porque seguís más Sino que te gusta Entonces yo traigo ropa ficha Ropa que la gente dice Oh está bonito Sí lo podría ocupar Para toda persona Ropa unisec Bueno Digo talla y todas esas cosas Pero es para toda persona Todas las tallas Vintage Me gusta mucho el estilo vintage Pero traigo de todo En verdad De todo Yo sentándose como Busquilla Viendo así como Oh que Todo eso ¿Sí? Compro más ropa Para la tienda Que para mí Y nada Me ha ido súper bien Gracias a eso Me he dado cuenta Que me gusta la ropa A mí antes Yo intentaba vender Diferentes cosas en el colegio Y nunca me ha funcionado Era mala vendiendo Pero me di cuenta Que vender algo Tenés que hacerlo Con cariño Con amor Y a mí me gusta mucho La ropa Entonces cuando me llega Un lote Yo lo veo Y digo Ay que linda la tela La talla ¿Cachar? Cuando te dice Que es una talla Y no es ¿Cachar? Y al ojo lo ve No, esta talla no es Como que ya te está informando De la ropa Cuáles son las marcas Y todo eso Y me gusta Me gusta Caleta Entonces justo llego con el nombre Me veo ficha Va mucho con mi estilo Con todo Así que eso Eso Con tu actitud vos, Fran Tu actitud es bien atractiva Tenía una actitud que O sea Tú te puedes poner ropa ficha Pero si no tenías una actitud fichona No te va a quedar ficha la ropa Entonces yo creo que eso Te lo agradezco Admiro mucho de ti Esa actitud tuya Que es bacana Es muy bacana Gracias Ojalá Ojalá Inspira a mucha gente También a través A sacar su lado ficha No quedarse con Con no ser ficha Hay que ser ficha Hay que inspirar a la gente Hay que estar Sentirse bien contento Hay que estar Pleno Porque si no Sí Sentirse bien consigo mismo Podría hacer las cosas Que queráis Que guay Que queráis Pero sin dañarte a ti Y sin dañarte Creo que ese es como mi lema Haz lo que quieras Pero no dañes No daño No hagas daño Y si haces daño Hacete rato Tal cual Yo hago lo que me da la gana Podría ser el título Perfecto Para esa entrevista Sí O yo hago la hueá Que me dé la gana Más chileno Huea mía Huea mía Sí Gracias por tu tiempo Por tu mañana Gracias a ti Por la rica conversación Va a estar esto publicado Como todas nuestras entrevistas En Spotify En Apple Podcast En YouTube En Facebook No creo que en Instagram te ve Porque llevamos más de una hora Pero voy a rescatar ahí Parte de esa esencia Como promocional Sí Y nos vamos a encontrar muchas veces Yo te dije un día Hagamos un poco Juntos Sí Eso tiene que ser Sí Cuenta la pandemia Sí Creo que Sí De más De más De más Servir mucho para soltarme más Y hablar más A veces igual cuesta Yo siempre soy una chica como Silenciada No sé Cuando estoy en evento Yo igual estoy callada Porque estoy sacando fotos No más ¿Pues cachai? No si uno hace eso Hay que darle Después de la pandemia Es reírse un poco De las respectivas También escenas A las que estamos Y formamos parte Reírse de De la trastienda Del freestyle De la trastienda Del hip hop De la trastienda De cómo somos Las personas También Hay que reírse Hay muchas cosas Que no se saben Que uno maneja Atrapan balinas Pero que no se saben Y que son chistosas Sí A mí se me pasan Cosas chistosas Entonces En evento Caleta Tengo Muchos eventos Que me pasan Puras weas Pero La paso muy bien Sí Bueno Como persona Creo que nos parece Marta Somos callados Vamos a hacer nuestra pega No nos involucramos mucho No queremos ser parte De algún jet set Pero Que seamos callados No significa que seamos Lo imposible Uno ve todo lo que pasa No uno ve todo Y se acuerda de todo Sí Y la gente también Te habla y te cuenta cosas Que el público no haría Pero Pero claro Andan pidiendo cosas Sí Vamos a reírnos Vamos a reírnos de eso Eso va a salir algún día Sí Lo vamos a hacer Sí Va a salir algún día Pero Está ahí Está ahí En nuestras mentes Sí Pero aparte Yo te quiero Oye gracias Sí Igual Gracias por Querer entrevistarme Conocer un poco más Esta Fran Me da dispersa también Somos dispersos Y creo que por eso Me da tanto el video Porque son más dispersos A veces se me iba la idea Pero de verdad Gracias Gracias Siempre he seguido tu trabajo Desde que empecé a conocer Como esta cultura Y es bacán De verdad Me siento muy agradecida Yo soy un ser muy agradecido Siempre lo he dicho Me siento muy agradecida Que Que Hayas querido compartir Tu tiempo Conmigo No Totalmente Recíproco Fan Admirador Admirador Respeto Harto el trabajo Y creo que Saqué lo que quería sacar Porque es esencia De repente No quiero entrevistar A todos los raperos Más raperos Que son más raperos Sino que la gente Que Eso Que está ahí Y que hace también La acción Eso es lo que Lo que vale Lo que se aprende Lo que te deja Y nos encontraremos En un próximo capítulo Lo que escuchamos hoy día Fran En estos beats de fondo Se me había olvidado decir Es música para mirar a tu gato Del productor Maniobra Beats Una beat tape Que salió hace Algunos meses Que me la había compartido No había tenido la oportunidad De ponerla y escucharla Que estuvo Escuchando sus beats Muy bueno Y esto lo encuentro En el Spotify El link lo voy a dejar Aquí en la descripción Música para mirar a tu gato De Maniobra Beats Y nos encontraremos En un próximo episodio Aquí En estos viajes locos De la celda de Bob Adiós 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 Adiós